Bienvenidos a Somos Más Vatos y llegó el momento de conocer al hombre más sexy, más seductor, evidentemente que mejor pasarela tenga, que tenga sus mejores calzoncillos y que me conquiste con la respuesta más inteligente de esta noche. Así que comenzamos con el primer participante. ¡Ay, Dios! El primer participante es Simba. Tiene un gran estilo, unos calzoncillos un tanto apretados, creo que no son de su talla. Esa seguridad me gusta. Un poco blanco, a mi parecer le falta algo de bronceado. Sin embargo, me gusta su seguridad. Veamos qué es lo que contesta en mi siguiente pregunta. Simba. Y a Mercer. Muy buenas noches. Buenas noches. Tu pregunta es la siguiente. ¿Qué te define como persona? ¿Qué me define como persona? Yo creo que me define ser una persona muy amorosa, cariñosa y bastante segura. Gracias. Gracias, te faltó. Falto decir gracias. Ah, gracias. Ya tienes un punto menos. Gracias. El segundo participante es Tlaloc al escenario, por favor. Él tiene un toque hawaiano en su vestimenta, sus calzoncillos algo anticuados, pero tiene una gran manera de modelar, tiene giros algo auténticos, seguridad al moverse de esa manera, con este cuerpo algo decente. Eh, Tlaloc. ¿Qué necesitas? Dime, cariño. ¿Qué necesitas tú? Con respeto, por favor. Soy la juez. Postura directa. ¿Tlaloc? Bueno, no te voy. Necesito que estés... ¿Estoico? ...concentrado. ¿Estoico? Si tuvieras la oportunidad de ser mujer por un día y pudieras cambiar el mundo, ¿qué harías? ¿Como mujer? ¿Como mujer? Creo que como mujer lo más importante es demostrar la sororidad. ¿La qué? La sororidad. ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es sororidad? ¿No lo dijiste, no va bien? ¿Sí? Sororidad. Ah. Sororidad. Demostrar que somos una misma... ¿Solidad, Dios? No, no solidaridad. Sororidad. Ah. Demostrar que todas las mujeres estamos unidas. ¿Eh? El que los hombres salieron de nosotras, ¿no? Nos tienen que respetar esos culeros, picho bola de ojetes. A veces son culeros, pero somos más cabronas. Y juntas, ¿sabes qué? Juntas, hacemos lo que sea, hermana. Eso, mamona, me gustó, me gustó, pues es una cabrona como yo. ¿Soy cabrón azul perrucha? Sí. Mira, te voy a hacer el paso, Anita. Pásale. Dale. No era necesario, pero ok. Pero no te voy a envolver. Sé que lo hacemos y tú vas a envolver. Un perreito en la pared, yo soy... Ese paso fue el mejor, Anita Tamaulipeca, me encantó. Gracias. Gracias, Tlaloc. Muy bien, muy bien. Eso me gustó. El siguiente en la pista es... ¡Krili! Kriili realmente está haciendo un gran esfuerzo esta noche. Aquí está. Como hombre empoderado, porque puede y quiere. Porque se le dio el permiso realmente. Y traía pezoneras. Porque es un tanto discreto. Ya no tanto, porque realmente creo yo que ya le gustó enseñar. Pero lo importante es que creo que su mujer vio lo inteligente, que si la pregunta es la siguiente. ¿Qué tal vez? ¿Cómo usted es México? Mejor conocido, ¿cómo? El Kriili. El Kriili Boy. Kriili Boy, tu pregunta es la siguiente. Tuvimos... Este... Me desconcentra tu postura de Miss, que lo estás haciendo perfecto. Realmente has aprendido lo que es Reina de Belleza. Me gusta, me gusta, me gusta esta posición. Ya no te muevas tanto, estás bien. Ahí estás. Ok. Tu pregunta es la siguiente. Después de afrontar una pandemia mundial, ¿qué ha sido lo peor que has afrontado durante esta situación que vivió el mundo? El mundo mundial. Principalmente, pues... Yo creo que la depresión de la gente, ¿no? El estar en casa tanto tiempo. Gracias. Bravo. Me encanta, me encanta tu postura. Gracias por acompañarnos. Que te vaya muy bien. Ya te puedes ir, Kriili. Ya, ya, ya. Ya te emocionaste. Bravo, Kriili. Y un aplauso para Kriili. Me gustó su producto. Es increíble. Me gusta, me gusta Kriili. Y el siguiente participante al escenario de Somos más Vatos. Ay, Dios mío, Aldair. Aunque tenga unas nalgas de Mike Wazowski, tiene algo más que ofrecer en la parte de enfrente que me llama un poco la atención. Esa taca tan sexy, tan descarada. La verdad es que no lo veía venir. Pero él quiere ganar la competencia. Y la verdad es que mi respeto es por la producción. Trae un gallo. No sé qué es lo que trae enfrente. Hay que preguntárselo. Aldair, dos preguntas. Era una, pero tengo una duda después de esto. La que tú quieras, Cristal. Antes que nada, muy buenas noches. Qué orgullo estar enfrente de ti. Sobre todo con el gallito feliz, que también está muy feliz. Quiero saber cuánto te mide. ¿Cuánto me mide? La verdad, no hay sin discreción. Y sí le metí un cartoncito. No, porque no la llenaba. Pero le echaste ganas, todo sea por ganar. Sí, me gusta tu competitividad. Ya veo que se desinfló, pobrecito gallo. Parece que le dio un... Se puso bien triste. Sí, parece que dieron ahí un machetazo, pobrecito. Tu siguiente pregunta, la más importante. Ok. Porque esta, la verdad, fue como duda nomás. Una dudita, ¿no? Casual. Vas a ver nomás. Casual, sí. Se me hacía raro ver algo tan grande. No, sí. Nunca había visto algo como eso. Oh, Dios mío. Digo, nada más quería saber. Ey, Luis Ángel. Ojo ahí. La siguiente pregunta es esta. ¿Te molesta si me pongo aquí? Me causa un poco de distracción. Pero tal vez si me siento aquí. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas sobre las mujeres feministas? Sobre las mujeres feministas. Yo creo que, como podrás verlo, cualquier persona tiene derecho a hacer lo que se le dé su gana, ¿no? Creo que las feministas son libres, entonces yo soy partidario de la libertad, ¿no? Creo que soy partidario de si quieres usar una tanga de gallo, úsala, ¿no? Si quieres manifestarte por tus derechos, debes hacerlo. Y sobre todo, nadie, nadie, escúchenme aquí, nadie debe decirte si puedes o no puedes hacer algo. Entonces yo estoy muy a favor de las feministas. Mi novia es feminista y no creo que le encante este momento, la verdad. Pero soy pro-feminista. Tercera pregunta. La agregué. ¿Por qué tienes la mano aquí sin... Si tengo un micrófono hecho. Muchas gracias, Lair. Lo hice todo. Me encantó tu tanga. No te agarraste... No, gracias. Qué honor, qué honor. Ponte otra vez el canto. Creo que te quedé la verdad y cartón. Gracias, gracias. Continúe con la competencia, chicos. Y llegó el momento de ver a todos los participantes en el escenario. Vamos a tomar la mejor decisión porque ustedes lo pidieron. El hombre más sexy, más carismático, más ridículo, creo yo. Pero que realmente me convencieron esta noche. Y llegó el momento más importante de la noche. Vamos a comenzar con la tercera finalista. Su nombre es... Se te cayó una pezonera. La tercera finalista. Cualquiera de los dos se tomen de las manos porque llegó el momento más importante, el decisivo de la noche. Vamos a conocer a la... No, a el ganador de Somos Más Vatos. Y el ganador de esta noche es... ¿Qué haces? ¿Qué pasó, Luis Ángel? No, déjanos que... Nada más que diga quién ganó. No, no he ganado. Nada más que diga quién ganó, papi. No, ¿cómo crees, güey? Luis Ángel. Por aquí, güey. ¿Qué pasó, güey? Ya ganamos las dos, hermana. ¡Ay, somos de historia! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos, güey! ¡Regálame! Beso de cuatro, güey.